Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de saludos a su amiga Rosa Sandoval y aquí les comparto, miren, llegó mi clienta con ese crecimiento lo que hicimos fue retirar esas uñas y hacerle un nuevo set y ahora las quería más cortitas y vamos a hacer un diseño, algo así como de... utilizando los charm de Hello Kitty aquí yo le puse los tips cuadrados y voy a colocar este acrílico es un... como un rosita muy, muy, muy suavecito a este acrílico tiene un toque de... un poquitito de café que le mezclé para que nos diera ese tono bueno, ya tiene tiempo que yo lo realicé voy a colocar este, vamos a también hacer un French y quiero aprovechar para comentarles algo fíjense, aquí se pueden dar cuenta también las cutículas de mi clienta ella, la mayoría, o vamos a decir algunas de las adolescentes tienden mucho a arrancarse los perigios, los pellejitos y también personas grandes, no solamente los adolescentes pero hablo de adolescentes en este caso porque varias de las adolescentes que yo tengo de clientas les da como ansiedad, no sé, empiezan a jalarse los pellejitos y terminan lastimándose sus cutículas aquí se me desenfocó la cámara y les corté, así que me fui a la siguiente uña pero es el mismo procedimiento que hice en todas estas uñitas ese acrílico cover lo apliqué en todas las uñas y... saben... miren, una vez... ya tiene tiempo llegó una de mis clientas ella tiene 16 años pero ella se jala bastante, bastante sus cutículas se las lastima mucho cuando es así, yo ni siquiera se las toco yo no corto nada yo nada más limo la uña natural y todo, trato de lo menos posible de tocar esa zona porque de por sí ya está muy sensible y le hice sus uñas le tomé foto siempre me gusta tomar foto de las uñas que yo realizo las publiqué pero me da risa porque hubo quien comentó que uff, que qué fuego con esas cutículas que no sé qué y saben qué es lo que pasa que la gente critica sin saber siquiera qué hay detrás de eso yo no voy a decir que no hay muchas personas que sí lastiman las cutículas también hay personas que les gusta cortar de más o están aprendiendo a cortar cutículas no sé, pueden pasar muchas cosas pero créanme que yo trato de cortar lo menos que se pueda si tienen cutícula y ni siquiera la cutícula es el perigio seco que se levanta cuando uno está preparando la uña eso es lo único que yo quito yo no, no, no eso de la manicura rusa y todas esas cosas créanme que a mí no no me llama la atención no me llama la atención no no es un procedimiento que yo quisiera tenerlo en mi mesa de trabajo respeto a quien lo haga y está bien para quien lo realice en su salón recuerden que cada quien trabaja lo que quiere lo que le gusta en su mesa de trabajo a mí no porque siento que es mucho desgaste en esa zona quedan sensibles recuerden que no todas las personas tienen la misma sensibilidad en las uñas hay personas que son súper más sensibles y al serles eso van a quedar más sensibles también por ahí les subí un video hablando de una doctora que habló de las cutículas es doctora o enfermera voy a investigarles bien pero cuando yo oí ese audio de esa de esta muchacha que dijo de las cutículas yo aquí andaba pintando yo a mi clienta con el gel y por eso limpie yo me acuerdo que en el libro y voy a buscarles esa página para después grabarles ese video en el libro que nosotros estudiamos en la escuela ahí mismo dice que nosotros los técnicos de uñas no tenemos permitido cortar cutícula no tenemos permitido cortar simplemente tenemos permitido empujar pero no cortar no tenemos permitido ni siquiera aunque el cliente nos dé el permiso nos dé la autorización no está permitido no sé si solamente sea aquí en el estado de Florida o sea en general pero se acuerdan de ese libro que yo antes les leía y les compartía cosas que pasaban en el libro si no lo han visto tengo varios videos de ese libro aquí bueno en el libro decía eso entonces ahora yo siento que todo esto de la y les estoy dando mi punto de vista como les digo yo respeto a quien lo haga quien lo realice cada quien cada uno de nosotros pero yo siento que toda esa manicura donde le dejan súper liso o que todo limpio que se miran se mira muy bonito se mira muy espectacular no les voy a decir que no pero para mí yo siento que todo eso ya se vino a ser como como ya es mercadeo son servicios de que ay la gente quisiera ver así y todo eso y se miran más bonitas las fotos y todo el rollo pero siento que no no es necesario no es necesario para hacer un buen trabajo no es necesario todo eso pero como les menciono ese es mi punto de vista y me gustaría saber cuál es el punto de vista de ustedes las que se dedican también a poner uñas o ustedes como clientas qué es lo que ustedes opinan yo tengo clientas que ellas no quieren que les corte absolutamente nada ni siquiera el perigio seco que se llega a levantar no y es por lo mismo de la sensibilidad una de ellas trabaja en carpintería otra de ellas trabaja en pintura y ellas se dieron cuenta que cuando yo les llegaba a cortar ese perigio y nada más les hablo del perigio seco quedaban sensibles y les dolía o luego cuando tocan ellos ciertos productos que utilizan notaban que les ardía cosas así entonces yo les dije bueno no vamos a quitar esto vamos a dejarlo y vamos a ver qué pasa y nos dimos cuenta que cuando no quitamos ese perigio seco no les pasa a ellas eso ahora qué pasa cuando yo me acuerdo bueno es que el vídeo me va a quedar corto pero este es un tema que se extiende y se alarga para platicar sobre las cutículas yo me acuerdo una vez en un vídeo que Shio Lovis Niles comentó que ella no recortaba nada de cutícula no recortaba nada de perigio que al final de cuentas todo eso regresaba a su lugar y aún así se miraba un trabajo limpio y bonito sin necesidad de cortar ella en un vídeo no recuerdo qué vídeo fue pero ella en un vídeo no lo compartió y es muy cierto chicas aunque nosotros empujemos y todo podemos hacer un buen trabajo y puede quedar hermoso el trabajo limpio pero sin necesidad de quitar tanto 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 ahora va a depender también de cada clienta yo sé que algunos clientes a lo mejor les van a decir sí quítame todo ese perillo y todo eso pero pues tenemos que ser conscientes también de no lastimar y de que si tenemos esa cutícula ahí es por algo aquí voy a pegar estos charms de Hello Kitty eso los encargué en Amazon yo les había hecho un vídeo de estas compritas por ahí les subí creo que un vídeo un mini vídeo pero cuando reseté mi memoria yo creo que ahí se me borró no lo guardé en la computadora y pues nada más me quedó un vídeo chiquito donde yo les compartía lo que había comprado y eso es lo que subí pero esos los ordené de Amazon y están bien bonitos aquí lo que hice fue el French con el gel que yo les había mencionado que es el painting gel voy a acomodar unas florecitas en esta uña van a ser moradas y yo ya le andaba poniendo rosas y me dice mi clienta no pero ahí son moradas y yo ah con razón la rosa no se deja agarrar en estas son moraditas y en la otra manita es rosita porque la Hello Kitty aquí es moradita y en la otra es rosita y ustedes vieron que a la Hello Kitty yo le limo por la parte de abajo esto yo siento yo 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 en lo personal que cuando yo le limo la parte de abajo con el drill a los charms y lo adhiero con acrílico siento que se quedan mejor pegados como que no se caen para nada que si no les limo no sé quizás es mi idea siento que se resbalan o si no les limo pero he hecho esto hasta para los de metal creo que ya les había compartido un video donde lo realicé en los de metal y me funcionó entonces yo así les hago y les limo como digamos digamos que para agarrar porosidad aunque no se necesita pero es mi idea es mi idea aquí voy a colocar el top de Kiara Sky para las que me han preguntado que top les recomiendo chicas a mi me gusta Koopa me gusta Kiara Sky me gusta el de Madame Glam también me gusta este hay otro que me gusta y no me acuerdo ahorita de cual es el de Mia Secret también sale bueno chicas pero ahorita he estado trabajando con Kiara Sky de hecho apenas hice una orden y en cuanto me llegue les voy a grabar son poquitas cosas las que ordené más que nada tops de Kiara Sky pero les voy a compartir cuales ordené para las chicas nuevas que no han visto esas compritas como si ya les he mostrado videos de las cosas que compro en Kiara Sky y que me gustan aquí los pueden encontrar también los videos pero las dejo viendo el resultado y me gustaría saber su opinión también acerca de la zona de cutícula del perigio seco cuéntenme ustedes que opinan que piensan quien corta quien no corta me acuerdo cuando yo comenzaba yo no recortaba nada y mi maestra me dijo una vez que le hice el manicure me dijo corta las cutículas yo le dije no me da miedo me da miedo cortar yo no quiero cortar y me dijo no es que tienes que aprender y yo es que no me da miedo y ya ella se las cortó y me dijo tienes que aprender a hacerlo yo donde vine a cortar el área de el perigio seco el área de cutícula es cuando entré a trabajar en el salón ahí tuve que hacerlo porque tenía que hacerlo pero de verdad que yo muy miedosa para eso las dejo con el resultado cuídense mucho bye bye